Ejercicio 36 en tres cuartos 1, 2, 3 Si, Re, Do, Mi, La, Re, Fa, La, Re Ejercicio 41 en tres cuartos 1, 2, 3 Si, Sol, Mi, Re, Do, Do, La, Fa, Mi, Re, Re Do, Si, Si, La, Sol, Si, La Sol, Fa, Mi, Sol, Fa, Mi, Re, Fa, Mi, Mi Ejercicio 36 en forma de bombuco 1, 2, 3 Re, Fa, La, Sol, Si, Re, Do, Mi, La Re, La, Fa, Re, Fa, La, Sol, Si, Re, Do, Mi, La, Re Fa, La, Re